El Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo Local de la UNSTA se dedicará a estudiar las políticas públicas y su impacto en diferentes localidades de la provincia. El objetivo principal por el cual se lo ha pensado es precisamente para que la universidad salga hacia el territorio, tenga una devolución no solamente desde el punto de vista intelectual, sino que también práctico, contribuir obviamente en lo que sería el desarrollo, análisis, formulación de políticas públicas, tanto con el gobierno provincial y gobiernos locales y las distintas instituciones del Estado. Bueno, en el corto plazo, primero ante este contexto que se da es puntualmente con actores del Poder Ejecutivo, por otro lado también la Mesa de Diálogo de Tucumán, en donde varias personas integran o han sido propuestas para poder participar en los distintos espacios de debate. Y en ese sentido, obviamente, luego bajar hacia los municipios. Creo que de acuerdo que la agenda política está planteando, por ejemplo, la reforma de la Constitución con lo que sería el sistema electoral, eso es uno. Por otro lado, también esta idea que se ha instalado con esa discusión respecto al pacto social, eso sería otro tema también a ser analizado. Aquellos actores de la sociedad que quieran involucrarse, que quieran conocer un poco más de cómo va a trabajar el organismo, ¿cómo van a poder contactarse? Se pueden contactar por los distintos medios, que sería la universidad puntualmente. Nosotros vamos a armar y difundir luego los mails institucionales y obviamente a través de, como te decía, los canales que serían las páginas web de la universidad.